Música El ascenso como la vida está llena de historias Y acá en este programa de a poco vamos a ir repasando Las historias que se van dando en el mundo del ascenso Hoy tenemos la gran posibilidad de dialogar con Félix Sorode Que está al lado mío Que llegó desde Nigeria, como tantos otros Buscando una oportunidad en nuestro país Y él encontró su camino dentro del fútbol Félix, bienvenido a Ascenso Directo Gracias por tu tiempo Te tocó jugar ese rato en San Lorenzo Disfrutaste de lo que es la primera división en la Argentina Y después empezaste a ir a diferentes clubes del ascenso Contame un poco ese traspaso Y los clubes que fuiste, las camisetas que fuiste vistiendo Que fueron varios Sí, la verdad en San Lorenzo tengo muchas ganas Para el debut en primera Y bueno, me toca muy poco Contra Huracán Gracias a Dios con ese pase mío Y ganamos ese partido después de ese pase Contra Boca también Pensé que si me va a dar otro chance más Me pongo otro, un ratito más Y ahí no tengo chance Después de San Lorenzo fui a Nueva, Chicago No pude jugar por el tema de mis papeles Trámite, dura bastante Y después de Chicago fui a varios clubes Expulsionistas Comunicaciones, Luján Y fui a muchos lados Y después acá Esportivo Barracas La verdad Es muy duro el fútbol de ascenso Es muy duro Ahora ya vamos a volver a todo lo que fuiste haciendo en el ascenso Pero hablando de Esportivo Barracas Entran en un lugar de primera La verdad Los campos están fantásticos El club está muy bien Me imagino que también buscabas esa tranquilidad en tu carrera Sí, la verdad que sí La verdad que sí Porque cada uno quiere conseguir un lugar donde puede jugar tranquilo Y tener la confianza de sus compañeros El grupo técnico Los de inteligencia Y la verdad Cada uno acá Mis compañeros todos están muy felices Porque vinimos muy contentos En el entrenamiento Divertimos todos los días Con el técnico Con mis compañeros Tomamos mates Y reyemos Y más que nunca Dentro del campo también Y entrenamos muy bien Con la pelota Físico Táctico Como hoy Por ejemplo Hicimos un trabajo Con el técnico Y todo bien Y allá ¿Quién tenés? Tengo mi mamá Mi romana Y mis romanos Están todos en Nigeria Ahora También nos enteramos Que pudiste ir Contame cómo fue Fui La verdad Es algo increíble Es una cosa maravillosa Y bueno Antes que pensé en entrenar acá Y cuando fuimos a mi mamá La preceptividad Me está preguntando Félix ¿Hace cuánto que Bueno fuiste a Nigeria? Yo dice Mira amigo Yo no me gusta hablar El tema de mi Nigeria Porque cada vez Que hablas de Nigeria Me pone triste Y yo dice Bueno Hace cinco años Y medio Que yo fui a Nigeria Bastante Sí De ahí Cortala amigo Porque yo no quería Hablar más de Nigeria Después viene Entrenador Y me preguntaron Otra vez Viene mi amigo Todo el tiempo Me preguntaron Y amigo No Basta Y en este momento Que ella se está Arrogando Cómo Comprar pasaje Para ir a Nigeria Después de todo Mis compañeros El grupo técnico El presidente Todo Juntar plata Sacar una rifa Y me comprar pasaje Y entrenamos un día así Está lloviendo Y me dice Bueno Feliz vení Tenemos un regalito para vos Yo se quiere Porque todo el tiempo Ellos me cargan Me cargan Todo el tiempo En entrenamiento Bueno Amigo Si usted me quiere cargar Acá Déjalo No Vení Vení Tené un pasaje Para vos Para ir a Nigeria Me dice No Me está jodiendo Sí 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 Tengo un pasaje Por favor Si Si vos Me estás cargando Basta Déjalo Después Cuando viene Todo Me dice Felicitaciones Me abrazo Y ahí Sacé agua De mi ojo Y todo llorando Y contento Esperando Para pasar tiempo Ya ¿Qué sueños tiene Félix Hoy Para ahora Y también para el futuro ¿Cuáles son tus sueños Tus anhelos? Tengo Tengo tres para cumplir A ver Yo creo que voy a jugar A mi selección Creo que voy a jugar A mi selección Bueno Después de 2007 Que no fui Creo que voy a jugar A mi selección Y Tengo trabajo duro Para jugar en primera Esos son los sueños Que tenés Sí Después traes a mi familia Acá Si yo quiero eso Te puedoro Tengo un problema Un drama Descетр